Y desde el Centro Cultural de la Amazonía, Asunción, el Grupo Nujan, en tu corazón, De una linda charapita, yo me enamoré, de una linda charapita, yo me ilusioné, Cada vez que estoy tomándola recuerdo más y más, yo me quedé encantado con su cuerpo y su mirar. Yo le dije no te vayas, no me dejes corazón, charapita de mi vida, no te vayas por favor. Yo le dije no te vayas, no me dejes corazón, charapita de mi vida, no te vayas corazón. Y aunque estés muy lejos mi amor, te encontraré. De una linda charapita, yo me enamoré, de una linda charapita, yo me ilusioné, Cada vez que estoy tomándola recuerdo más y más, yo me quedé encantado con su cuerpo y su mirar. Yo le dije no te vayas, no me dejes corazón, charapita de mi vida, no te vayas por favor. Yo le dije no te vayas, no me dejes corazón, charapita de mi vida, no te vayas corazón. Yo le dije no te vayas, no me dejes corazón, charapita de mi vida, no te vayas por favor. Yo le dije no te vayas, no me dejes corazón, charapita de mi vida, no te vayas corazón. Yo le dije no te vayas, no te vayas corazón, charapita de mi vida, no te vayas corazón.